El padre iba a decir yo ¡Hola! ¡Oh, Junior! ¡Oy! Vaya, entonces Ya vamos a llegar, dijimos, para tres cuadras Va, pues sigamos Tres metros Vaya, hay En serio Ah, pues ya está bien Nada, nada, nada Nada, nada, que no pasa nada Todavía me han dicho el camino Vos, mirá Está bonita el camino Está bonita la Mira, el camino es el camino ¿Qué color es el camino? Gris No, como tipo azulita es el camino No, no Yo pienso todo lo que pienso Yo, Ana, pero dicen que la nieve es Ay, yo, el camino se me va a quitar Dicen que la nieve es como el hielo A mí me explicaron, para no sé si es así Uno que ya está en Estados Unidos Dicen que es como, debo raspar hielo Como el chiri Ah, eso Esa pelota de nieve Va a decir a Chiri que te hará una bolada de esas No, a mí, no me acuerdo Hace la nieve y los tiras ¿Ves? Ah, no me acuerdo ¿Quién me dijo Andar donde el chiri? Y me dijeron a mí Ah, Marlo Pues sí, es malo ese Marlo Me dijeron Andar donde el chiri Dime Andar a decirle que te raspe unas tres pelotas de hielo Me voy a montar a la lámina Me pagame Y te voy a tirar ahí el hielo Para que sea pura nieve Dicen que es el Es Así creo Es la nieve Pero aquí bien rápido se deshace Señor Yohana Aquí si cae la nieve Es verdad que la gente se muriera O sea No ¿Sabes? Las personas que se mueren Son los Los Como cuando las personas aquí andan pidiendo Dinero Porque hay personas así Que o sea No tiene ningún familiar Mi pregunta Creo que ustedes me la pueden responder Ajá No sé ¿Y por qué aquí no cae nieve Y en Estados Unidos sí? ¿Por qué será que aquí es caliente Y allá es helado? No La pregunta de la mañana Ahorita la voy a responder Porque no se muriera Pero sí se sintiera el cambio Porque aquí no estamos acostumbrados A helado ni nada Ya nos acostumbramos a un solo clima Caliente Porque si vamos a taco Ahí va a andamos En cambio allá Ahí cae ni ablina Ni ablina Ajá En cambio allá Ya ellos ya están acostumbrados Ya creo que son tres etapas ¿Verdad? A ver La niña es soja Entonces por eso No se puede Sí Es que miren Pero sí hay personas A ver ¿Qué les iba a decir? Que mueren Porque por ejemplo Hay muchachos que por la droga Se quedan con algo loco ¿Verdad? Entonces se lo pierden todo Entonces se mantienen así como en las calles Y entonces Y por la nieve Como es muy fuerte Se mueren Y mueren congelados Sí 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 Y discote uno llega allá En el frío Y entonces en el tabio Buenos días ¿Cómo estás? ¿Su bendición? Vamos a la casa Ay Dios mío Ay bella ¿Cuándo vamos a ir a conocer su bendición? No sé No se dieron cuenta No se dieron cuenta que la Sofía tenía una bendición Pero no se la echaba de ver ¿Quién me engañó? ¿Me engañó? A mí igual No se dieron cuenta que la Sofía tenía una bendición de la Sofía Miren Mira Mira Le digo yo Ya dio mi bendición de mí Es monita ¿Cómo se llama? Le digo yo Kira le digo yo Y me dice No es mi chiquita ¿Cómo es que se llama? Kira Que no goza se llamaba No Me cambié a Kira Kira Shakira 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 Kira 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 Kiro Ay Es que yo quiero ir a conocer su bendición De mi papi hay un montón de bendiciones Bien gordito No Es que una chuchita Una perrita tuvo unos chuchitos La bendición es que le da tu mamá a la mujer de Chile La que le da tu papá La que le da el niño Al niño también Y la bendición al niño también Pásale, pase Salud Salud Bye Su bendición, su bendición Está en la casa Salud Cumbito, pase Ey Señora Yovana Sí, sí, sí Pero tú ve rápido La vista se me salió rápido Antes que Se recordó cuando fuimos allá Aquí se metió Allá Allá abajo en el carro Y se metió en la puneta De abajito Cuando había el tráfico Es que Julio No le traje un buen recuerdo Algo por allá De Julito Que quedó trabado De Julito Que quedó trabado Allá Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ay, me quedé trabado Me quedé trabado No No No, en este voy a jugar Alérgica 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 Ay, me quedé trabado Yoana Vaya, Melisa Póngalo en pausa Un tristísimo Vaya, pues Vaya, salud Vaya, Junior Entonces ya estamos Otra vez Es que le pusimos pausa Porque la alergia Verdad Ajá Todavía se oye Mamá Pero allá no se va Viera que me duele La nuca A ver Es que hay bien Va que me dejé alarma A las seis A las seis puntos Y me sonó alarma Y yo la dejé que sonara Yo no quería despertar Y yo me hago así Yo pongo la alarma A las seis de la mañana Yo igual No Porque la dejo a la parte De mi oído Siempre dejo que vibre Entonces Me levanto Y veo la hora Cabalito A las seis Agua a dormir Otros quince minutos Digo yo Siempre Vuelvo a poner A las seis Quince La alarma Me vuelvo a dormir Quince minutos Me levanto Y después Suena la alarma Y después Siempre sigo así Hasta que llega Pasando veinte minutos Para la hora Yo por eso Llegué tarde Ahora Fíjate que yo me hago así Como la muerte Que no respiro Y mi mami Melisa 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 Ay que quiere Pues mami Le digo Pero yo enojada Porque a mi Me cae más Que me vaya a despertar Amor Le dice la Melisa Amor No Pero es que ahora No me dice así Bonita Cuando estoy dormida No me quiere despertar No me dijo así No que solo me toca Melisa Melisa Amor Le dice A mi me pasó A mi me pasó lo de la Yovana Ahora Como a las Porque mi mamá Siempre se levanta Temprana Entonces eran las cinco Y me dice mi mamá Decir que a las seis Te vas a irme Porque tenía que estar Aquí a las siete Y entonces Y le digo No hombre Pero voy a dormir Un ratito Y eran las cinco y media No dije Yo voy a listar las cosas Porque si no Me estaba atendiendo Y después me voy a dar A la tarde A ver verdad Porque las mamás Tienen eso De que se levantan Es el amor Miren Mi amor Punky Mi mami se levanta A las cinco Para levantarnos Y me hace la leche Pero de que levantan Es que son bien Aficionadas Igualitas que las Mi amor Punky Miren Punky Como mi mami Se levanta a las seis Y Punky A esa hora Se levanta Porque solo oye Que abre mi mami Y dice A ver A ver ahí va Como siempre Que oye El sonido de la llave Se levanta Y dice Que vamos a salir Nosotros Y él va a vigiar Ahí va Solo se levanta Yo voy a dormir Una mis cinco Fíjense que Los ánimos Fíjense que Yo ya no puedo dormir En la tarde No sé Que le hayan En esta casa Ayer miren Yo me levanto Como a las ocho Como a las ocho No miren Miren Onde no se hagan En el canal Si me levanto A las ocho Ayer Yo a las diez Me levanto A las cinco Miren Nos terminamos Lo de los juguetes Nos tocó Ir a la playa Entonces Llegamos a las doce A la casa Exacto Y con A las diez siguientes No tenemos nada que hacer Hasta la tarde Iniciar Y entonces Entonces Yo me dormí Y me levanté Adivina de qué hora A las doce Once Diez Una A las diez No Yo me levanté A las ocho Porque Porque fui a Sunsonate Una vez Una vez Y después de Sunsonate Agarré otro carro Me fui para el aero Y allá Todiste el camino A las cinco De la noche A las cinco Y a la tarde Me dormí Porque nos fuimos A las tres De la tarde Ah O sea que Ya está el gorgojo Ahí Dos horas Mirá Es que mirá Aquel día Bueno Ya día Ya día El que le ayudamos A hacer A los trabajadores La segunda planta Que yo me desvelé También Por pasmada Ahí Que no tenía Nada que hacer Ese día Me levanté A las doce Casi La una Iba a hacer Y yo bien así Bien así Bien pasmada Ya día ¿Qué fue eso? No se levanta A esa hora Verdad El día Siente que uno Lo siente bien corto Bien corto Y es rico Para dormir Así que no hay ganas Y ya de ahí Solo me bañé Me cepillé Me lavé la cara Y ya de ahí Me bañé Y ya de ahí Fui a comer Donde la abuela Porque ese día Hizo panza Ajá ¿Cuánto? Panza No fíjense que La que así me convence Que es a la gana Para levantarse Es la Cuaki Ayer le puse Un mensaje Mira Cuaki Que a las siete Vamos a grabar Le dije Hey ¿Y por qué tan temprano? ¿Qué ahora voy a ir al audio? Sí Ay Sí ¿Por qué tan temprano? Me decías Sí Pero ni yo no flijo Porque voy a ir a A esto bastante Yo siempre me levanté ¿Lo escuchaste? Yo no puedo ¿A qué le hace? Venga pues Ya ve Este Ya oigan Espérame Voy a subir volumen Porque lo hago Ay ¿Y por qué tan temprano? No voy Ay no Ay no Ay no Ay no A las seis tengo que estar levantada Ay no muchacha Tengo que duerme temprano Ay 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 Todos modos Vaya a dormir ya Le dije yo Mírenme 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 Cuaki porque están así ustedes pues para levantarse A las ocho no le van Que no será Ya hay el ñ ya No pues sí Cuaki No es que mira Cuaki si quieres hacer ánimo tienes que levantarte al aceite No pero fíjense que a la edad de usted ahora sí está bueno que se levanten tipo ocho Ocho Mírenme Porque dicen que se hacen bien bien Cuando no vayan a la escuela tempranito va a aprovechar la vacación Aprovechen ustedes ahorita a dormir aprovechen A mí sí me cae mal Esa niña de él bien ligera Salió a la prima pues Bien ligera caminamos Caminemos pues Cómo quisiera ser esa niña yo para ir en la moto acá no caminar Ah sí ya llegamos ¿Quiénes? Ah esto ya se habían pasado con Dios ¿Qué Dios se habían pasado? Yo no Hola Jule, jule, jule Voy a pasarme el instrucción Jule, jule, jule Jule, jule Jule, jule Jule, jule Jule, jule Agáchese Vamos a ver la hueva Ay sí, vamos Espere, espere, vamos a ver la hueva Ay ni vimos a la hueva Ahora en la seña Ahora en la seña Ahora en la seña Esto está bonito Hueva, pásese otra vez Porque no la vimos Ya después la vamos a hacer que pase Se vuelve yo Ay, ay, ay Se puede golpear Vaya, pásese otra vez Y se vuelve a apagar el flech 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 Qué rico Qué rico ¿Alboroto? ¿Alboroto? ¿Para qué vamos a comprar alboroto? Aquí vamos un montón de alboroto Aquí vamos un montón de alboroto ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a quedar yo aquí ¿Para cómo está? Ay, sí, ¿qué? Aquí hay Ah, solo de alboroto El pelo ¿Cuánto vas a comprar? Trece No sé, hace catorce o quince De catorce Vaya, pues No, yo de quince lo corto Pero no está la tijera Para cortarlo Yo de cuatro pillado Ah, 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 ah Me apoyé Es que la cuaqui ¿No le gusta venir a la cancha? ¿Sí? Sí No le gusta ¿Y por qué? A mí me da miedo ¿Cuál le gusta jugar pelotas? Viernes Hueva 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 A mí me da miedo Ah Hay que ser una pelota Hay que ser una pelota Hay que ser una pelota con bolsa ¿Y ya juega también? Sí Ah, pues ¿quién? En el palo de mango No, el niño tuve tres Y usted Este ¿Cuál es el equipo favorito? ¿Cuál es el equipo favorito? ¡Valza! ¡Entonces! ¡Valza! 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 No, no tiene que haberle burla No Es malo burlarse a los demás patrones Es malo burlarse ¡Madrid! 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 ¡ Madrid! ¡Madrid! 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 En el Clásico 0 a 0 quedaron miren yo orfamIG ¡Balza! ¡Balza! Ahora voy a ganar 7 y en contra de real 2, 4, 5 ¿A dónde lo compraste? Es que esa cajita me gusta Entonces Juniors gleichos hasta el próximo video ¡SALUT這樣!